Muy buenas chavales, hoy os traigo el Puzzle Fighter, un juego de puzles con los personajes de Street Fighter para Android. Aún no está disponible en la Play Store, pero yo os enseñaré cómo instalarlo. Bueno, pues este es el enlace desde donde podemos descargar el juego. Ya os digo que a día de hoy aún no está disponible en la Play Store. Aquí lo tenemos, le damos a aceptar. Bien, como no es un juego descargado desde la Play Store, pues por seguridad tenemos que irnos a Ajustes, a Activar Fuentes Desconocidas, dejamos activada la de Permitir solo esta instalación, OK, e Instalar. Ya está instalado, le damos a Abrir, le damos a Acceso al Contenido Multimedia, Permitir, Capcom. Nada más instalar el juego, me pidió instalar 90 megas de contenido adicional. Y ahora acabo de jugar el tutorial y me pide instalar 136 megas más. Que para ser un juego de puzles, no veas la de megas, ¿no? Esto intuyo que será para introducir un nombre. Como no podía ser de otra manera, pues Frick Der Toe. Y pues siempre, muchacho. ¡Ah, ah! Este es un error que tiene este juego, que no sé a qué se debe, pero las cadenas de texto o faltan o aquí algo pasa porque pone siempre la A. No sé si es que he descargado una versión que no... No sé. Supuestamente es la versión 1.1, debería estar mucho más depurada. Como veis... ¡Ah! 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 ¡Toma la A! La A por todos lados. Bueno, me he pasado el tutorial. Creo que a partir de aquí sería multijugador. A ver si es verdad. Vamos a mejorar este. El juego tiene cofrecitos que te van dando. Muy original. Aquí va la A que se vuelve a repetir. Upgradeo esto también. Que no sé muy bien lo que es. Es la A. Pero yo le doy ahí... A todo lo que puedo. Vamos a buscar. Ahora intuyo que está buscando un rival. ¡Online! Que no sé yo si habrá mucha gente jugando a esto. Pero bueno. Vamos a darle a ver qué pasa. Vamos a darle un golpecito. Yo también. Yo también te quiero mucho. ¡Ah! No sé muy bien como colocadas, la verdad. Voy improvisando sobre la marcha. Si formo un cuadrado... Pues sería una habilidad especial. No sé porque a veces me aparecen... Estas figuritas. Que si cuatro, que si no sé qué. Toma. No, no, no. El control no está mal, la verdad. Va bastante bien. No sé. Yo es que ya os digo que no es mi tipo de juego. El Tetris sí que lo dominaba en su momento, pero... Esto se parece a Tetris en nada. Aquí. Ya he formado un cuadrado. Ahora, esperad que me venga el círculo rojo para activarlo. Y creo que voy un poco más, ¿no? El diamante no sé muy bien lo que hace, porque ya os digo que como el tutorial... Ah, vale. Activa todas las de ese color, vale. Pues guay. Como os decía, como el tutorial estaba así... No sé. Con las cadenas de texto así tan mal. Pues no me he enterado de mucho, la verdad. Pero vamos, que si sois fans de la saga... De Street Fighter... Aunque sea un maldito juego de puzzles... Pues eso os molará, seguro. Vale. Oh, pensaba que destruiría a lo de abajo también. No sé qué hacer. Vale. Yo también tengo poderes especiales, muchacho. Aunque me vas a reventar igual... Tú lo sabes y yo lo sé. Madre mía. No sé, es que no sé. Me la ha liado parda, ¿eh? Buah. Voy a dar a las rojas, porque tengo ahí una habilidad. Pero vamos, que esto está más que perdido. Perdidísimo. Hay que ser muy fan de este tipo de juegos para darle a esto. Cuando es un producto inacabado. Porque como veis, tanta... Aunque estéticamente no está mal. Pero vamos, sigue teniendo el problema de que exige demasiado... Demasiado espacio. Muchos megas para poder jugar a un juego de este estilo. No sé. Bueno, no sé si a vosotros os gusta este tipo de juegos. A mí, la verdad, nada. Pero como siempre fui fan de Street Fighter, digo... Hay que probarlo. Y yo creo que es lo único que tiene Street Fighter. El ancho. Atraer a la gente con los personajes de Street Fighter. Pero vamos, a mí no me ha molado un cagao. Aún así, quería traerlo al canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.